¡Hola, hola, hola! Básicamente es un momento en donde estamos reflexionando sobre el modelo extractivo. Y esto significa que en el momento de la acumulación de capital por parte de este sistema, es el modelo extractivo, la industria extractiva, en donde se refuerza precisamente esa acumulación de capital. Y hablamos de un modelo extractivo en todos los sentidos, no solamente es minería, petróleo o gas, que tradicionalmente se ha entendido así, sino también la extracción, por ejemplo, de agua, los monocultivos de árboles también es extracción de agua, de minerales, también la extracción, por ejemplo, de información genética, biopiratería, también la extracción de mano de obra o incluso la misma pesca industrializada. Vá y mudando. Y nadie dice nada. Ellos aproveitan esto por causa de la fragilidad de los propios gobiernos. Los gobiernos africanos son frágeis, las comunidades tienen poco acceso a la ley, y si llegan ahí no tienen conocimiento, entonces van a aprovechar para hacer de manos. Porque a gente dice que nadie está contra el desarrollo. El desarrollo, sí, de una forma sustentable. Todos están hablando de desenvolvimiento sustentable, pero las concepciones son diferentes. Desenvolvimiento sustentable que está se discutiendo en los espacios hegemónicos son negocios capaces de tener alta lucratividad y una longa. La economía verde puede ser uno de los negocios para reproducción, centralización y concentración de capital a nivel internacional, inclusive dominado y coordinado por los mecanismos del sistema financiero internacional, que es la especulación. La energía se ha convertido hoy una de las matrizas más baratas y de más lucratividad, porque también está pasando por un proceso de privatización. En ese sentido, el gran debate que estamos haciendo aquí es energía para qué y para quién, sabiendo que gran parte de hoy, principalmente del Brasil, 30% de la energía es direccionada a grandes corporaciones internacionales. Enquanto eso, el pueblo brasileño está pagando la quinta energía más cara del mundo. Me gustaría salientar a todos que, en nuestra visión, los trabajadores de energía no son adversarios de las comunidades, no son adversarios de los ambientalistas. Por lo contrario, entendemos que ganamos nuestro polio, pero también somos vítimas de esta industria. Solo en Brasil, de 1995 para acá, en Petrobras, son más de 300 muertos en el sector petróleo en Brasil. Y nosotros no tenemos duda en afirmar que si esta industria respetase las comunidades, respetase el medio ambiente, trabajase con seguridad, nosotros, los trabajadores, no perderíamos nuestras vidas. El tar sags representa una de las grandes fuentes de gases de energía nuevos en el planeta. Y tenemos una responsabilidad fundamental en nuestras ciudades de poner un stop a ellos. No solo para nosotros, sino para todos ustedes, y más importante, para todos sus hijos y sus hijos. Entonces, estamos en un proceso de denuncia de todo esto y intentando conscientizar las populaciones de que solamente un proceso de fuerza organizada, con formación política y lucha puede transformar la sociedad que vivimos hoy y también contrapando la reorganización del capital que hoy se coloca en crisis a nivel mundial. Finalmente, quiero proponerles que podamos comenzar pequeñas, descentralizadas, energías renovables, controladas por comunidades, controladas por comunidades. Necesitamos procesos de energías públicos. Podemos tener el peligro, la tentación de caer en las falsas soluciones, como las está planteando el mismo capitalismo, tratando este capitalismo de ponerle color verde a un proceso de acumulación que no quieren detener. Y entonces llamarle a las represas mecanismos de desarrollo limpio, hablarle a las minerías que son limpias, sustentables, verdes, etc. Y no se trata de que busquemos la manera en que se haga eso mejor, sino que nos parece que las soluciones, al final de cuentas, es buscar otro sistema distinto. Hablar de alternativas dentro del modelo capitalista es inviable en esta sociedad. No hay posibilidad de plantearnos un mundo distinto dentro del modelo capitalista. Temos que discutir un nuevo modelo de consumo en que los trabajadores, los indígenas, los camponeses, las mujeres y los jóvenes participen. Ampliar las transparencias en los procesos de producción para identificar las listas de corporaciones sujas, en la generación y en la divulgación. Instrumentos jurídicos para la indemnización de comunidades por las perdas y danos. En el caso de un ejemplo, alcoó. También sistemas de monitoreo y conocimiento de las cadenas productivas completas de los productos finales, para que la población auxilie en la resolución de conflitos sociales y ambientales. Es decir, bajo un prisma anticapitalista, antineoliberal, contra la mercantilización de la naturaleza y de los bienes comunes. Envolver mecanismos de consultas públicas transparentes y vinculantes para la implantación y operación de emprendimientos de producción de energía y mineradoras que tienen gran impacto. El segundo punto es que el debate sobre el planejamiento estratégico debe involucrar una perspectiva de la integración de los pueblos, en el marco de la soberanía y la democratización de la participación que considera las diversidades regionales. más importantísimo, hacer un relevamiento de todas las redes que ya están tomando todas las problemas de energía, de minería, de incineración, de energías alternativas, que ya existen en nuestros países, relevar cuáles son, y con ellas tratar de formar espacios de articulación para continuar este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!